Y en dependencias de la empresa Puerto Central se llevó a cabo la entrega de un importante aporte a la cooperación de salud del Pacífico, la cual irá en directo beneficio a los adultos mayores de la provincia, que lamentablemente se encuentran postrados, digo, imposibilitados de trasladarse a un centro de salud. En el marco de una alianza sellada el año 2015 entre la empresa Puerto Central y la Corporación de Salud del Pacífico, se llevó a cabo la entrega de un importante aporte por parte de la empresa portuaria para ir en ayuda de los adultos mayores. Aporte consistente en pañales para adultos, los cuales irán en directo beneficio a quienes forman parte de los consejos locales de salud de la provincia. La situación del adulto mayor postrado en San Antonio es bastante significativa. Hay un catastro que solamente en San Antonio Centro o Plano supera a las 200 personas. Por lo tanto, es una realidad que está en la casa de nuestros vecinos, en la casa de nuestros trabajadores, en fin. Tema que tiene que llamarnos la atención a todos los sanantoninos y en especial a la puerta central, que se ha caracterizado por estar apoyando todas las actividades que nuestros propios vecinos se organizan para el servicio público. Ayuda que valoraron de sobremanera los integrantes de la Corporación de Salud del Pacífico, que podrán llevar este aporte a los adultos mayores, que en su mayoría se encuentran postrados y no pueden desplazarse hasta los centros de salud. Bueno, la Corporación ayuda a las personas con discapacidad. Contamos con bastones, con burritos. También estamos en la campaña de tener unos colchones antiescaras, catres clínicos. Y los pañales desechables que son de gran importancia porque estos son para los postrados severos, no para un postrado con una discapacidad que lo necesitan. No, es severo y la provincia de San Antonio, tanto la comuna allí, tiene una gran cantidad, sin contar los alrededores de las otras comunas. Importante señalar que la Corporación de Salud del Pacífico se reúne los tercer miércoles de cada mes en la gobernación provincial desde las 10 de la mañana. Y ahí también usted puede ser parte de esta agrupación o entregar sus aportes para los abuelitos.